muy buenas chicos bienvenidos a todos al directo hoy vamos a tener a mario en su segundo desafío que estará resolviendo el reto 4 de la comunidad de hacking ético en español el reto es de nivel fácil vale con un valor total de dos puntos de basado en un sistema operativo linux y bueno la verdad que vamos a estar tocando un poquito de diferente a lo que estamos acostumbrados de explotar servicios vulnerabilidades creo que es una máquina entretenida vale estoy aprovecho para decir que estoy preparando también este vídeo después del directo que iba a ser mario no quería publicarlo para que vierais que se lo va a currar el tirón él no sabe a lo que viene realmente pero bueno yo sé que estoy seguro de que lo va a ser genial y si hay algo que ya digo es muy diferente a lo que él viene acostumbrado que es más explotación este va más orientado al tema de descifrado y criptografía de acuerdo así que muchísimas gracias a todos los que habéis suscrito habéis apoyado con el follow también y nada si te parece mario cuando tú quieras si estás preparado todo tuyo perfecto chicos pues bueno os comparto parte de la comparto por aquí un segundito porque aquí tengo pues el cali un segundo que lo arrancé voy a ir compartiendo lo que sí voy a compartir compartir comparte tu pantalla por el street love mario sí perfecto sí voy a ver pantalla por aquí perfecto permitir listo chicos pantalla compartida ya me diréis si se me guay la estoy añadiendo y todo tuyo va perfecto 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 qué tiempo le calculas más o menos a esta máquina pues a ver a ver lo veremos chicos a ver en caso de que supiera la hubiera resuelto antes yo estimo que unos 20-25 minutos ya digo es una máquina de nivel fácil pero es un poco busca vieja como se sabía decir en mí en mi tierra así que va a depender un poquito de por donde le tire de todas maneras yo voy a estar guiándole un poquito que luego tenemos directas o también de jacabi y tenemos que compaginarlo todo va perfecto a ver yo espero que sea tengo miedo de un poco es porque es una máquina o sea por lo que estuve hablando un poco con mister white es una máquina que implica cosas que yo estoy verde en eso es por ejemplo más de temas de equipado cosas de esas que es un poco de lo que tengo entendido no sé a ver a ver qué pasa pero bueno estará guapo no vas a ser genial cali no sé si lo veis bien vale perfecto y voy a arrancar la máquina vulnerable que la tengo por aquí aquí en reto 4 crítico corta crédito corta aquí está lo que hay que hacer muy importante es en configuración claro pues en red yo aquí pongo a todo el puente no al igual que el cali porque así pues el cali pues puede ver esta máquina claro si no pues no no podría verla no así que nada pues arrancamos aquí la máquina objetivo el reto 4 crítico corto y bueno bien esto ya pilla forma pero algo muy importante mientras hacemos esto es un buen sorbo de café que a ver si con el casco es cómodo a ver si café ya frío pero bueno no no pasa nada haciendo calor también estamos igual un juguito ahí bien rico genial pido cena para que me atregan así no me pierdo nada de todo es que grande gente es ese ciberseguridad lo ha dicho pivoting de directos hombre está guapo el tema pivoting en directos la verdad que está guay está guay bueno primera pista no de mister white un ubuntu 18 oye está bien saberlo oye no no cabe duda un poquito antiguo ya pero bueno creo que a nivel de de kernel por en versiones 18 hacia adelante creo que no hay forma de explotar pero si fuera hubo 14 o cosas así sí que habrá forma esta máquina del 2018 ahí se la hice a finales de 2018 ya tiene su tiempo dice nacho nacho dice yo me pido un cubata en vez de cena a domicilio hombre café hasta ahora será un café irlandés obviamente es un café cien por cien descafina si no 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 podría hacer esto ni ni podría dormir porque mi café me aceptan muchos a tomo uno y al levantarme y lo tomo rebajado o sea entre el café final y normal yo junto café es o sea para que veáis a mí la la cafeína cuidadito ya tengo un cáter un poco así activo entonces claro debo medir mucho eso vaya bueno aquí estamos en el cali yo antes de nada dejarme ser usuario root vamos a irnos al escritorio y bueno dejarme bueno dejarme eliminar esto que son cosas de máquinas anteriores que bueno pues estoy estudiando ya lo sabéis y bueno cuál es el paso número uno antes de ejecutar el comando ping pues hacer un arp scan arp scan menos si es de h 0 es mi interfaz de red y de bueno pues un guión guión local net esto básicamente lo que va a hacer pues utilizando el protocolo arp pues va a encontrar host dentro de mi red privada claro yo mi objetivo es ver claro obviamente cuál es la ip de esta máquina porque yo pues no no la sé no entonces claro pues para ello ejecutó este comando bueno este h 0 aquí me equivoqué yo perdonar este h 0 esto de este h 0 pues básicamente es el nombre de mi interfaz de red es muy importante porque si yo pongo ifconfig a ver ifconfig pues aquí veis que pone el h 0 este es mi ip para todo yo quiero encontrar ips dentro de este interfaz así que bueno tenemos por aquí esto bueno tenemos por aquí esto todo es un truquito que que además bueno y digamos que me lo enseñó el mister white es que en la marca que cuando ponga 0800 es máquina virtual de virtual box entonces bueno esta es la ip objetivo muy útil ese ese tipo esa esa píldora informática así que bueno pillamos este ip y bueno una de map efectivamente brian el plan es ese se se supone que en clase no se come pero esta es la excepción porque con un buen entretenimiento se merece una buena compañía muy bien dicho brian en esta clase aquí uno puede puede comer sin ningún problema incluso beber también no bueno acabo de activar el chat acabo de activar el chat que lo tenía desconectado vale para que se pueda ir viendo también la interacción de dos es lo guapo si yo tengo aquí ya todo tengo el chat por un lado y luego tengo la pantalla por otro bueno vamos a hacer bueno mk dir con el nombre de la máquina que era el nombre cripto cripto corte de porque quiero pues abarcar el rango de los puertos enteros no es un por ciento de los puertos menos bueno guión open porque quiero que sean puertos abiertos obviamente menos ss y menos s c pero esto podría llegar incluso a compactarlo creo que podría hacer menos ese creo puede ser así si puedes compaginarlo de varias formas si hay muchas formas pero yo menos elijo más hacerlo separado porque así puedo explicar 11 pues bueno digamos el funcionamiento no sé cómo lo pongo es ese menos s c esto es un conjunto de skills que tiene tema pues para hacer el reconocimiento y luego pues quiero también pues bueno por ejemplo un guión guión min raid de 5000 esto es básicamente para que vaya a toda leche esto es para que la velocidad que no vaya pues más lento de 5000 paquetes no pero no podrían poner por ejemplo en 4000 bueno por ejemplo si generamos un examen como la jpt yo haría más pues bueno pongo un 2000 o 1000 porque hay tiempo de sobra no pues bueno pero aquí como estamos dentro de mi máquina local todo así rápido pues bueno pongo 5000 y ya está y de sobra no quiero menos n para que no me haga la resolución de ns luego el triple verbose esto es para que mientras enema pues me vaya encontrando cosas pero bueno que me lo vaya reportando lo que esto es muy útil porque yo así pues puedo ir viendo a pues mira el porto 80 está abierto ya pues voy un poco anticipándome no y luego pues bueno un parámetro muy importante es el parámetro menos pn no es un parámetro clásico dentro del mundo del hacking no que ya todo el mundo conoce que bueno esto básicamente es para que para no efectuar el comando ping no a veces 5.000 se atragantan efectivamente niudo goro muy bien bien dicho de hecho yo creo que lo mejor es poner min rey de 2.500 o por ahí con eso poco ya más o menos pues te aseguras o en vez de emplear el min rey como no pones el t4 el t2 etcétera etcétera no como apunta esta observación ahora mismo porque estamos en un 7 efecto está hecho para que podamos explotarlo pero cuando estamos en una auditoría real vale intentar evitar este tipo de min rey 5000 t5 vale porque hace muchísimo ruido y lógicamente en una infraestructura en un entorno real por detrás y digamos ps ids etcétera etcétera que pueden ser hacer saltar la alarma vale así que esto cuando estamos en un ctf del tirón a lo loco pero cuando estamos en un entorno real con cuidadito bueno de hecho dentro de un entorno real en caso de querer pues ser un poquito sutiles tenemos opciones como por ejemplo el parametro menos efe tenemos el decoy que es un poco para engañar un poco digamos al far igual o algo que esté hay muchos otros bueno hay como de ser o por ejemplo también le podemos meter en muchas opciones y pero claro aquí que estamos todo pues aquí digamos en mi máquina pues aquí vamos rápido si fuera el hack de box o el que te dijan mí vamos en todos lados vaya pero bueno eso es muy importante chicos y luego bueno todo esto creo que me lo guardé a el fichero escaneo por ejemplo así que nada vamos a ver que no se encuentra no mira ya no se encuentra el porto 80 gracias a triple en verbo si como veis fue rapidísimo esto es porque hemos hecho un min rey de de 5000 y bueno pues es un escaneo potente claro esto lo malo es que efectivamente hace un ruido enorme pero bueno bueno tenemos el punto 80 abierto nada más curioso es curioso de uno o el tercero con la opción menos ese para aprender claro si es claro claro es que es eso pero también es verdad que haciendo eso irá irá muy lento pero bueno si estamos dentro de un método real hay que hacerlo así hay que hacerlo bueno tenemos el porto 80 vamos a entrar en la web porque cuando yo veo que el porto 80 está abierto pues bueno pues si yo pongo aquí la ip de la de la máquina víctima aquí mismo vamos a entrar en la web pues accedo al porto 80 de la máquina porque esto ocurre por http si esto fuera por https o bueno ya sabéis que corre por otro puerto sería el porto 443 y eso ya sería otro tema bueno vamos a poner 122 es esta ip que es la ip de la de la máquina víctima y bueno oye nos encontramos con una web de bitcoin la verdad que la web está currada la verdad que antonio es todo un pro haciendo webs es impresionante o sea ciberseguridad el hacking blue team web son muchos años ya de la palestra para ya veo ya veo vale pues nada aquí vemos una web así que bueno tenemos aquí abajo un panel de contact a ver pingüino vamos a poner pingüino pingüino aquí también puede ser pingüino un número vamos a inventarnos uno y un email id arroba pingüino obviamente punto es venga punto españa se enviamos mensaje y parece que no funciona vale cuando yo estoy en una web hay que hacer varias cosas yo solo hacer primero una bueno esto que es un buen web web entonces hacemos un web web y pegamos aquí pues la ip de la web no por básicamente de la máquina víctima esto lo que hará pues va a ser un pequeño análisis muy muy simple de el puerto de entrada de esta web bueno sería como utilizar un guapa laser no tenemos dos emails que esto ya es interesante esto si fuera un retorno bueno aquí ya haríamos ataques de piscos y cosas así siempre con fines éticos obviamente no pero bueno ya ya me entendéis un poco ahí tome mi dinero ahora para cuando una ético y totalmente aquí tenemos el escaneo vale estábamos por aquí por aquí por la web y vamos a hacer fuzzi tenemos ya un buster instalado nos vamos a hacer un como buster dir la url pues va a ser que está bueno dejar que lo que lo ponga bien http dos puntos barita barrita así y vamos a emplear vamos el mítico diccionario que va a ser pues bueno guión wordlist el user ser wordlist dirbuster directory list medium este de aquí este este es el mítico ya bueno siempre suelo emplear este que también tenemos otros muchos pero bueno esto github vamos fijo que tenemos un montón de opciones bueno me dio un errorcillo aquí no sé por qué creo que la que está bien que raro a ver una vez tú con él alguna cosilla me haber equivocado por aquí será quizás esta barrita de aquí vale una vez tú con él voy a probar tú vas a servir pero así si quito la no las comillas no pero aquí no hay ninguna comillas chicos los dos puntos dos puntos a los dos puntos joven es que el teclado a veces no me va bien el tema de los puntos es mi teclado pero bueno muchísimas gracias chicos por la información que me salvasteis vaya ves aquí en comunidad aprendemos todos ponle comillas bueno pues al final no era lo del tema de las comillas bueno directorio de imágenes css javascript fonts esto de imágenes me llega a causar ciencia intriga vamos a ver aquí estamos aquí a ponerlo un segundo vamos a hacerlo bien ahí bueno vale tenemos una serie de imágenes que esto es interesante porque aquí podemos jugar con b walk o este hay etcétera etcétera y tenemos un fans punto de b que esto me recuerda a base de datos lo cual es un poco extraño esto también vamos a hacer bueno podría hacerme un pequeño esquí tembas que con un bucle for que vaya pues uno a uno bajando de esto pero bueno yo como consejo mario yo como consejo está está siguiendo la la ruta como se debe vale pero como te mencioné en su momento estos retos a diferencia que no son de encontrar vulnerabilidad de explotación este los entre más en tema de de criptografía vale y descifrado entonces para no perder un poco el hilo si quieres puede intentarlo por ahí pero si te parece te recomendaría aparte de lo que estás haciendo lo estás haciendo genial échale un vistacito a la one page vale lo que hemos estado viendo antes vale vete a la principal en esta máquina no es tanto de explotación de fuseo de directorios por el momento no si es verdad que tendremos que ir moviéndonos por directorios pero no va a aparecer por fuerza bruta porque yo me tomé la molestia de los directorios pues que no estuvieran dentro de de los más comunes no entonces échale un vistacito fíjate que la flechita esa la flechita viene por aquí viene un texto extraño eso es hombre fíjate esto que es muy raro ahí hay dos cosas que resaltan tipografía y grosor ya con eso te lo digo todo claro sí 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 vale vale perfecto perfecto vale este texto es muy extraño y luego el resto también de hecho es como que me dan la impresión de que son letras al revés por ejemplo mi neti mut de mn aquí no pero este de arriba no son estos hombres bien alimentados y con pelo largo los que temo sino el pálido el pálido de hecho hay un comando que es con red mira copia copia el texto y vamos a aprender un comandito nuevo y así y ahora escribe red r e v no no pero quítale la ahí y ahora con el texto anda ver es que creo que lo veo lo veo súper pequeño párate un segundito vale sí es verdad claro tienes que crearlo en un archivo tienes que guardarlo dentro del archivo y ahí va a ser el red mira qué bueno es que no lo había visto que no tenía y así ya lo puedes leer bien claro claro si no son estos hombres bien alimentados y con pelo largo los que tenemos sino el pálido y el hambriento 4 es la referencia y la llave suerte o sea que 4 es una contraseña vale eco el 4 y esto va a ser vamos a enviarlo a un pequeño archivito que sea claves oye porque igual luego puede que nos haga falta no ahora que está hablando de bitcoin ha tratado de subir ctfs vídeos o sitios web de de jaquina y pfs no yo yo lo menos no no sé si el mister white si de hecho desconozco lo que sí pfs la verdad yo también yo también estamos igual mister white y nunca había abril con comillas dobles y cerrar con simples dice eso pacha a ver suele pasar no bueno aquí no es pero igual antes y es bueno cosas que las cosas del directo yo ni 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 pelo tengo así que bueno yo yo tengo ya el pelo súper salvaje debería cortármelo enseguida pues entonces pero me apunto el vídeo para ver en youtube venga mario confiante y fútima gracias luis y un placer un saludo muy grande otro día más vale pues mario ya tenemos una frase y tenemos una referencia vale tenemos algo muy interesante sí vale entonces ahora aquí yo veo esto también muy raro y aquí esto va a ser todo un misterio sacarlo vamos a abrir había una web que era chef era el joven que puede ser vale de todas maneras mario como tú sabes que a mí cuando yo hago retos aunque sean fáciles medio o difícil a mí siempre me gusta meterle un poquito de lores no porque tengo una frase ahí rando esa frase puede indicarnos también algo y si ya la frase de arriba la de no son estos hombres bien alimentados esa frase este y por algo entonces de quién podría ser esa frase esto saber buscar vamos vamos a buscarlo venga a ver si por el chat alguien antes que mario nos dice de que de quién es esta famosa cita a ver vamos a ver un suavecito suavecito entonces ya sabemos que es calló julio césar y esto que nos podría indicar mario adivina es decir si es verdad si hijo vaya si no está caro porque has dicho julio césar y la gente que dice por aquí vale mira mira lo que dice eddie galamba es verdad que si no está muy familiarizado con el tema de cifrado más claro para esta referencia un poco te van a perder pero la idea es que nos da la referencia de que podemos testar ante un cifrado césar vale que para que nos conozca lo que es cifrado césar es un cifrado mono alfabético que lo que va a consiste en ir rotando cada letra del abecedario por ejemplo la así la moviéramos tres posiciones vale la a pasaría valerse la sea la la b a d así sucesivamente iría rotando de acuerdo interesante y fíjate lo que dice el señor galán dice increíble cifrado césar a de césar y dice quizás con desplazamiento de cuatro letras es decir la referencia que no indicaba era 4 entonces ya es el 4 vale hay algo por eso que las cuatro primeras letras de esto fijo que tiene algún dato interesante el tema está a encontrarlo voy aquí a pegarlo como hice antes y entonces ahora si le damos en calcular quizás aquí obtengamos algo al rot transformación rot sí pero pero mario va volvamos volvamos a la página principal porque es que lo tiene ya tienes todos los ingredientes para empezar el primero vale tenemos una frase que está escrita al revés que es el cifrado más simple que hay vale no es más segura el más simple vale y eso nos da una referencia de que es un cifrado puede ser un cifrado césar y justo debajo resaltado en negrita tenemos un mensaje cifrado entonces que podríamos hacer con estos tres ingredientes lo que yo haría sería ya que aquí he visto rot pillar esta línea y aquí puedes intentar sacar este texto con rot pero recuerda rot eso eso que te va dando alternativa te diciendo en rot 0 a esa 100 rot 1 quedaría sin esos son posibles alternativas vale pero si ya sabemos qué tipo de cifrado es no es más fácil intentarlo directamente con el cifrado césar claro claro el tema está cómo sacar el cifrado césar o sea cifrado claro si hay muchas hay muchas está por ejemplo de code dale un momentito que veis y mira la vamos a probar a ver yo pongo aquí esto descifrar pero ojito recuerda que tú para para descifrar un cifrado césar necesitamos una clave necesitamos un número de rotación claro 4 para poder el directorio de género deberás visitar o sea que el directorio de género y género mira lo que bueno aquí que además que no indica de género y género creo recordar que es también otro otra forma de escrita de género que es que no recordar es eso claro mira de hecho pongo una imagen porque ya que estamos aquí vamos a puntualizar en este caso a diferencia del cifrado root perdona el cifrado césar que es mono alfabético en el billener se está compuesto por dos por ejemplo dos alfabetos tenemos en la parte superior y en la parte izquierda y con la combinación de ellos podemos sacarlo esto durante 300 años fue conocido como el cifrado e indecifrable era el invencible vale hasta que hasta que un matemático consiguió sacarlo pero bueno era simplemente como apunte porque no se trata de meter venga ciberchef y sacamos lo que significa no vamos a entender también un poquito de hecho mientras lo va resolviendo voy voy a compartir un microsegundo mientras tú sigues continuando ya sabes el siguiente paso cuál es si esa ya me lo supongo ya es el directorio de género bueno encontramos algo chicos vale es efectivamente aquí lo tenemos oye qué bueno es como tenemos aquí un ping una una clave así extraña no suavecita suavecita sí sí suavecito bueno ya que tengo el directorio este voy a hacer fucing así rápido porque bueno igual por aquí podemos también sacar algo vamos a hacer fucing así rápido un poco por si acaso aunque ya sé que la intrusión que no viene pues haciendo ataques pero bueno yo lo hago igual nunca se sabe no mientras entonces vamos a que seguir vale dicen por el chat dice me mola el cristo dice madre mía menudo curro de máquina dice aquí entreteneis y educais combo perfecto en deco ufr busca ciber e identifica y pega el string codificado y te suele decir el tipo de cifrado exacto como dice 0x no name y con ciberchef también tenemos la parte de magic que también nos dice que en qué tipo de cifrado podríamos estar pacha pregunta mister guay no ha subido ninguna en hat de box la verdad es que no porque nunca me me lo he planteado la verdad porque como suelo resolver y crear plataformas y retos para distintas comunidades y demás normalmente suelo yo montar todo el entorno y toda la parte que detrás pero algún día quizás me anime sería un honor lógicamente que tuviera una de mis máquinas en hat de box dice el señor galán que en el cifrado es creo que se usan tablas similares llamado matrices para realizar cifrado intermedio y marear la perdía antes de completar el resultado si puede no es exactamente exactamente igual que el funcionamiento esto de hecho todo esto todo esto que que digamos estoy comentando vale lo estoy preparando para el nuevo vídeo que estoy preparando para precisamente este reto que no lo he querido hacer antes porque quería que mario lo resolviera sin que hubiera gray up de que se la tuviera que hacer acuerdos sé que esta máquina no le va a ser tanta justicia como la otra que será marcó de golpe porque a diferencia de otras que son explotando wordpress explotando un el que o demás este este y encontrando un cifrado descifrando que nos dé el siguiente paso y así vamos a jugar y a conocer distintos cifrados no pero si te parece mario permíteme un segundito sí porque voy a compartir aquí para que vean un poquito se ve aquí mi premio no si se ve se ve guay vale aquí ahí como veis bueno no voy a esto está todo en edición vale pero bueno aquí voy hablando paso a paso de cómo va cada cosa y demás y vamos a entrar muy en detalle en cada cifrado vale no se va a tratar de decir vamos a entrar a ciberchef lo desciframos y a volar voy a intentar que conozcamos cómo funciona cada cifrado vamos a hacer nuestro propio cifrador cesa de manera manual voy a enseñar también a que sí sin tecnología sin herramientas podamos sacar esto vale y vamos a hacer cositas chulas así que estoy trabajando en el vídeo y espero que muy pronto tenerlo pero dicho esto mario todo tuyo permíteme un segundito que hagas y todo tuyo vale vale bueno chicos interesante el tema de la segunda que te he puesto habilidad sino que esta flag se obtiene a través de cifrar estos cifrados y a ver yo que entiendo eso que no es en plan una máquina como otras que ejecutamos ataques y tal sino que es una máquina para entender un concepto de ciberseguridad o sea no es el hacking al cien por cien sino que es pues bueno es algo que llega a formar parte de el hacking como es el cifrado que también es un tema interesante y que además es un punto débil que yo tengo es un punto que yo en cifrados no sé nada la idea la idea de estos retos que tenemos en la comunidad que datan del 2018 vale es eso no no es cuestión de vamos a poner una máquina random y que salga si no intento que tocar diferentes puntos diferentes materias diferentes categorías ya vimos el de proyecto y hemos visto algo de reversión hemos visto algo de web hemos visto así si va voy siempre que sea paulatino en este caso este reto en concreto de ahí cripto corp vale va sobre cifrado esto no es tanto encontrar una vulnerabilidad y explotarlo sino de que cuando nos encontremos con algún tipo de cifrado vale porque a pesar de que por ejemplo estos cifrados que hemos visto son bastante vulnerables porque como ya veis son bastante fáciles de extraer pero aún en día se siguen utilizando por ejemplo el root 13 que a lo mejor es posible que lo veamos a lo largo del reto del directo se sigue utilizando por ejemplo para ocultar información podemos decir que se viene muy buenas muy buenas tardes a ti también jaquín pero mira aquí tenemos a un grande maestro de del tema de cifrado a mí pues un placer hombre muy interesante sí para ocultarse si a ver estas cosas al final son empleadas también en jaquín y en ciberseguridad eso pero no es máquina de jaquín jaquín por lo que veo pero bueno sí que es un tema que está guay de conocerlo y y bueno pues entender un poco no y bueno pues interesante no tenemos aquí esto esto que a saber no a saber esto poco que es pero vamos a ver control u el código fuente que bueno yo es una cosa que siempre hago y bueno ya que veo un comentario aquí un poco extraño no en un dif esto es html obviamente y tenemos aquí esto vale el tema está el tema está que esto es lenguaje de género entonces no sé si en ciberchef quizás podré sacar el resultado de esto a ver ciberchef y vamos a ver si aquí podemos sacar el este vaya vamos aquí a probar a ver perdón chicos me dio un poco de estornudo la clave debe ser el comentario tiene pinta o sea tiene pinta que claro pero un segundo si yo pongo aquí y género y género de code vale yo pongo esto y me dice que y luego input o sea vale que recuerda es básicamente el input entiendo vamos aquí a pegar el input y la que debe ser el comentario bueno esta parte fácil es bueno creo que no sé que lo vas a ver pero bueno vamos aquí a pegar la la key que no sé si incluirá este último elemento no pero bueno yo por si acaso incluido por ahí por ahí por el chante están diciendo que necesitan la palabra necesito una clave necesito una referencia al principio creo que ya teníamos una no 4 sí sí 4 fijo pero quiero ver si si me lo pide o qué pasa aquí de que hay más consistón only of letters vale o sea que esto vale te está diciendo que que la clave sólo con lleva letras que ahí está ahí tenemos averigua el directorio a la sorpresa vale vale tiene pinta ahora que si pego este otro texto esto no es una clave es la otra parte del texto creo él a ver vamos a probar en pegar aquí esto pista adicional los acontecimientos de genro q acá a co eso es por una parte del vtf 8 vale pero sería los acontecimientos de genro q a co ya sabéis que yo no a mí me gusta ponerlo fácil es un reto muy muy fácil de veas que aprendamos distintos tipos de cifrado pero ya sabéis que a mí me gusta meterle su historia así que ya tienes ahí una pista adicional que es esto de los acontecimientos de genro q a co pues no tengo ni idea y por eso mismo vamos a investigar un poco de o sin entre comillas 47 ronin suavecito los ronin 47 47 47 va a ser un número interesante la leyenda de los 47 es un evento histórico semi legendario del japón antiguo considerado como leyenda nacional en ese país por varios estudiosos bueno en el vídeo en el vídeo que estoy preparando va a venir un documental en la parte de que sabía que es flipante acerca de los 47 de ronin así que esta es una pista fundamental quien podría haber decir si teniendo esta pista adicional que nos podría indicar ante qué tipo de cifrado podríamos estar a ver bueno ya veo que por el chat ya veo que por el chat ya lo está ya lo están diciendo vale dice dice fifa sec root 47 yo creo que sí pero el rod no no sé por qué así que yo imagino que sería el rod 47 porque yo sé que no tiene pues roturo 2 tiene tiene muchos números entonces claro si debo elegir un cifrado que tengo un número pues elijo rod pero no sé si es correcto este la única manera la única manera de saberlo es intentarlo es decir no siempre vamos no se trata siempre de venga vamos a probar esto iba a funcionar de una no a lo mejor tendremos que ir probando una otra y otra pero la mejor manera siempre intentándolo vamos a probar los 47 por aquí los 47 y vamos arriba a pegar entonces lo que no sé es que pegar exactamente porque claro otra vez esto no sé si va es decir la primera vez lo desciframos con el cifrado billener y nos dio la mitad verdad la mitad de de este sí la mitad del resultado ahora nos queda otra mitad sólo que esta otra mitad tenemos que hacerlo con otro tipo de cifrado vale espera pongo otra vez aquí el vigenere sacamos la mitad para porque un 4 y luego copio la otra mitad que es lo que no no tengo que es esto efectivamente esa es la parte que nos falta que no sabíamos qué tipo de cifrado era pero como tú has buenamente admirado en los comentarios nada de una pista adicional que son los los ronin 47 y esto nos podría indicar que estamos ante un posible root 47 sí lo cual es interesante porque es como que me lo saca más o menos en fuerza bruta así vamos a probar eso bien partiman bien dicho vamos a probar roto 47 en fuerza bruta a ver porque había a ver no sé yo si esto a ver un poco locura aquí esto vale y lo que te va sacando diferentes alternativas si rotas 1 te da un ejercicio rota 2 rota 3 rota 4 hasta que tú veas algo que pueda ser más o menos legible de todas maneras iba bien pero ten en cuenta que muchas veces la referencia puede ser el número y otras veces letra claro voy a probar a ver muy rápido en otra web porque si pongo rot 47 de cript a ver si tenemos una alternativa porque esta que se llama de coach es una que yo suelo emplear y bueno funciona muy bien entonces aquí estoy más habituado vamos a probar a ver recuerda que necesitan la clave o semilla necesitan la clave o semilla no pero aquí no me ha pedido la clave es que no lo veo lo veo muy pequeño vale sí pues ya está pues ya la tiene oye he hackeado el método vale si es verdad que la primera no está bien que es genial vale ya sabes el nombre del próximo directorio y ya hay no indicar de ese que lo veo muy pequeñito por eso si vaya mientras tanto dice hacking pro rupt 47 efectivamente estaba ante un rupt 47 guapísimo muy muy bien vale entonces lo que no sé es dónde va este rompo por aquí pero bueno podríamos probar pues bueno dentro de la raíz del directorio sin más a veces sí bien muy bien bueno ya está cerquita ya está muy 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 cerquita mientras tanto voy a aprovechar dicen la historia de los 47 running es muy intrigante dicen bueno la verdad que sí que a mí personalmente a mí que me encanta muchísimo la cultura japonesa es flipante ya cuando termine de subir el nuevo vídeo que lo que le quiero dedicar un poquito de cariño y de amor o lo pasaré y va a estar bastante chulo de seguida el villaner dicen por aquí así todo queda organizado si ya casi estamos chicos en bien la billetera de bitcoin dice señor galán me interesa bastante saber que flujo de trabajo que procesos ha seguido para elaborar todo este encadenamiento descifrado vale esa es muy buena pregunta porque es verdad que cuando yo bueno hacking pro que ya hemos hecho varios juntos y el que haya estado conmigo sabe que a mí no me gusta llegar a edis y venga está dando una versión que tenga una vulnerabilidad la subimos y que ya está todo listo no a mí me gusta siempre darle una historia detrás un proceso que todo tenga sentido el porque una cosa encadena a otro y es verdad que este verdad que disfrute mucho porque tenía que saber cómo compaginarlo porque no iba a poner siempre venga en un comentario oculto dentro de la página el cifrado ya estuve que ir jugando y fue de ir elaborando un storyboard digamos y diciendo vale este tira hasta aquí este esto luego cambiarlo luego hasta que lo va definiendo paso a paso pero hay mucho trabajo detrás de todo esto es como podéis ver es un reto sencillo pero el poder plasmarlo y darle ese sentido es lo que lo que a mí me cueste como yo soy un fanático de la historia y de la cultura japonesa y del anime y demás pues me gusta y un poquito más allá pero ya digo que lo está haciendo bastante bastante bien para no estar familiarizado con el tema de los cifrados bueno a ver también para que me estuviste ayudando porque yo si no sólo había puntos que chunguillo lo bueno lo bueno es que aprendí que eso está guapo es el de las cosillas oye eso es lo importante eso es lo importante el tema se se vaya pero está guapo mira tenemos aquí esta imagen que podemos hacer un seis imágenes y mirar a ver con este país a ver qué que podemos aquí sacarle dice jacquín pro dice le preguntamos las cosas chas gpt y nos va haciendo los etf la verdad te imaginas esto ojalá ojalá hace cuatro o cinco años hubiera habido chas gpt entonces no vea lo fácil que hubiera sido bueno 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 tenemos aquí un running este vamos a hacer un bing walk bueno mira si estoy instalado vale bien vamos a ver un poco bueno que hay ahí como dentro de esta imagen a ver qué nos dice claro yo aquí mi objetivo era pues ver si había lo mejor un zip dentro si había pues algo no hago un txt sabes luego también tenemos otra meta que es este hay que debo instalarla en mi cali porque no la tengo instalado voy a ir viendo el chat dice estar contra dice cool hacen falta más de este tipo de ejercicio la verdad que sea un poco la idea no las máquinas siempre intenta que aprendamos no se trata de vaya resuelto una máquina eso sino que sepamos cómo cómo funciona por detrás y lo más importante como he dicho muchas veces y luego saber cómo protegerlo en este caso no tenemos la hora del blue team porque no hay una vulnerabilidad en concreto pero esa es la idea dice jaquín probé pero más chicos nos pegamos un rato pensando para montar esta fumada la verdad que si no un rato si no nos tiramos hay veces que hemos tardado en hacer un reto equis tiempo verás porque nos gusta ir a lo bien y la verdad que en ese aspecto le dedicamos mucho trabajo y solamente me tocó complejo la verdad que sí que es impresionante partida dice la lógica y el objetivo son fundamentales para aprender es que eso es que si no no estaríamos haciendo nada es simplemente seguir un 23 lo explotamos con un botón gordo pero no entendemos cómo funciona bueno pues entender un poco el contexto cómo cómo va eso mario les veo que le estás pegando buscando a ver si hay algo de este o no es vamos a tirar con un este hay saber este jaime no sé si no me acuerdo cómo era el parámetro para sacar vale ese eje puede ser aprovecho mario vale porque como tenemos también a jacabi muy pronto vale para no alargarlo mucho recuerda que el reto 2 el de pepe de no el reto cuál era el de pepe de flop era de estego entonces a mí no me gusta repetir categorías entonces tengo lo podemos lo podemos pasar por alto vale 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 así que si quiere quiere obviar el tema del estego aquí yo ya pues bueno abriendo el obsidian parámetros de este jaime que bueno yo estoy apuntadísimo aquí en la mejor manera en la mejor manera que no viene la intrusión no estamos ante ante la categoría de criptografía vale estamos ante cifrado entonces ya hemos encontrado un nuevo directorio donde aparece una imagen cuáles son los pasos habituales cuando encontramos una página web bueno claro fuzzing pero vale pero recuerda que he dicho que yo me he tomado la molestia de poner los directorios que no sean palabras comunes que puedan aparecer en estos diccionarios vale entonces de qué forma manual podríamos identificar ciertos directorios o no bueno claro cuando yo hago fuzzing tengo dos opciones o buscar ubicaciones o por extensiones de archivos yo aquí pues podría tirar esto y poner menos x y bueno pues aquí parámetros como txt php sh así lo vas a sacar así si lo vas a sacar pero porque lo están diciendo por el chat no hace falta que lo mire un robot se dice por ahí vale te va a salir porque si es una palabra común vale entonces si hay un robot que de hecho en los ejercicios de en el resultado de en map ya no lo estaba indicando lo que pasa que no indicaba el del index vale este es un nuevo directorio entonces por ahí puede ser bastante claro aquí ya tenemos un robots claro mira genial vamos aquí a probar un robots a ver robots.txt y bueno disalo user resto y fosa que esto es un una ubicación un directorio que podemos probar no básicamente robots bueno sí corrígeme si me equivoco es un poco para evitar que digamos que google pues por ejemplo pues indexe estas ubicaciones dentro de el motor de búsqueda efectivamente es para eso si le indicaríamos con el dislao le indicaríamos a los motores de búsqueda no sólo google podríamos especificar que fuera solamente a google pero normalmente si concatenamos que sean para todos pues lo que haría que no mostrar en los resultados de búsqueda este directorio una buena manera también de sacar posibles director interesantes a través del robot claro y por ejemplo pues aquí vemos este que es raro es muy muy raro entonces vamos aquí a a pegarlo aquí y user reto 4 ahí está tiene buena pinta cuidado a ver es que no lo veo bien pero creo que te falta el slash puede ser vamos a probar a ver es las si no iguales que no la raíz está en esa quitando el rollo que lo veo muy pequeño no no veo bien el el resultado de raro que no me lo saque voy a mirar a ver el terminal a ver qué me pone bueno déjame probar en quitar esto el rollo lo lo quito vale era así vale quitando eso a veces pasa a veces pasa que en una web ves que no te funciona algo que te encuentre fuzzing entonces a veces bueno pruebas en quitar poner y al final es un poco como hay que hacer bueno flag por dos y un bris me vale voy a cerrar ya todo porque esto ya todo yo creo que ya y vamos a ver el bris me este vale tenemos aquí un código extraño tiene pinta que todavía habrá chicha y tenemos que me lo voy a bajar no 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 te iba no te iba a dar las dos flas y como así no vamos a darle un último tiros y yo no sin duda no esperaba menos rayas muchísimas gracias a emmanuel ledsn por ese follow dice hola ya anda aquí hace rato andaba viendo a pingüino pues bienvenido bienvenido al canal emmanuel muy bien bienvenido un placer nada pues estamos aquí a toque bueno ya tenemos un zip entonces hacemos un un zip de flags a ver me da un error vale vamos a ver esto desde el explorador de archivos a ver esto como lo lee a ver flags vale tenemos aquí flags punto txt demasiado bonito para ser verdad vamos a intentar extraerlas y vale efectivamente pide la contraseña podríamos tirar de decir tuyón podemos tirar y bueno podría funcionar es decir podría hacerlo muy rápido podría podría funcionar no pero es mucho más fácil no viene haciendo ataques vendrá por aquí yo creo se nota y se nota mario que te acaba de sacar el jpt y que te estás preparando el otro porque muchas gracias vas con una mentalidad muy muy ofensiva me encanta porque nos lo tienes muy claros habituado por la parte todo me gusta mucho porque lo tienes claro sabes cuando te encuentras ante una cosa pues vamos a utilizar esta herramienta vamos a tirar por aquí vamos a utilizar genial eso es genial pero aquí es muy diferente es muy diferente porque yo de hecho intento eso no es tanto depender de herramientas o de de ver torres muy concretos sino de en plan vale tenemos aquí algo y esto no puede decir algo por ejemplo había de hecho lo tiene ahora mismo ubicado que dice el leme por favor redmi please claro sí sí y eso será algo importante que que dices que el que dice ahí claro esto a saber esto vamos aquí al rod no al rondo al al este y no sé vamos a probar en hacer un un break quizás si yo pego esto aquí y hago un break vale vamos a probar esto tal web la de decode fr bueno vamos a ver si el rod quizás también lo pilla a ver no igual es esta parte de mario va vamos a utilizar el pensamiento vamos a salir de todo lo que de lo que sabemos vale vamos a leer lo que tenemos ahí que dice si si no encontramos un cifrado vale y nos indica un menos 34 esto nos podría referenciar qué si antes hemos trabajado con un tipo de cifrado concreto. ¿Cuál ha sido el último? El 47, claro. Menos 34. ¿Qué nos diría? Ay, la leche, calculadora. Vamos a sacar la calculadora, chicos. Por si acaso, vamos a hacerlo así. 47, 47 menos 34. Venga, vamos a sacarlo aquí. 13. Vale, ROD 13. Podría ser. Interesante. Vamos a probar. Vale, vale. ROD 13. Madre mía. Oye, pero eso sí, ¿eh? Máquina fácil. Yo esto no lo veo fácil, ¿eh? O sea... No, a ver, a ver. Es fácil, es fácil, pero es verdad que tienes que estar familiarizado con los cifrados, porque si tú escuchas a Julio César, pero nunca has oído hablar del cifrado César, pues claro, hilar o compaginar eso no es tan sencillo. Para el que ya haya escuchado ROD 13, ROD 47, cifrado César, cifrado Bigener, cifrado tal, pues ya más o menos, las pistas luego son más que evidentes. Pero claro, Mario, es que tú me lo dijiste. Dices, hostia, yo de cifrado no he tocado nada en mi vida. Entonces es normal, es normal que... que esta máquina en concreta, las otras tres que eran más de explotación te las sacaste con la vaina. Pero esta... Pero es que esto es más complejo para mí. No, no es que más complejo, es diferente, es diferente, simplemente. Sí, es diferente para mí, claro, exacto, exacto, sí, sí. A ver, esto para alguien que ya esté más habituado a cifrados, claro, o sea, a un paseo. Pero claro, a mí esto... Esto para mí es, madre mía, máquina hard. O sea, para mí, por ejemplo, es más fácil hacer un pivoting rollo de la EJPT, quizás, que esto sin ninguna duda, ¿eh? De hecho, Mario, corrígeme si me equivoco, pero me comentaste que en el EJPT que te preparaste, muchas de las... en el examen, muchas de las máquinas eran similares al reto 1, 2 y 3, ¿no? Que vimos en la comunidad, ¿no? Sí, no voy a hacer así spoiler, pero, o sea, sí que daré una pista de que una bull que hicimos dentro de el reto 1, 2 o 3, o por ahí, me cayó tal cual en la EJPT, tal cual. Pero claro, no puedo dar más... Va, que de ahí la importancia que yo siempre digo, la verdad que los retos que tenemos en la comunidad están pensados para eso. Lógicamente, van de manera progresiva, de fácil a medio a avanzado, ¿vale? Pero la idea es, sobre todo eso, de que te puedas preparar. Y cuando me lo comentaste, me supo interesante, porque digo, mira, porque yo, por ejemplo, muchos que empezaron en la comunidad haciendo ZF, que no habían tocado en su vida, hicieron esto, y a día de hoy, como lo he mencionado más de una vez, hace poco, uno de ellos, que empezó súper, súper de cero con estos retos, acaba de ganar uno de los campeonatos más importantes a nivel internacional, ahí sí, qué suavecito, ¿eh? No, cuidadito, hostia, menudo nivelaco, vaya. Bueno, ya tenemos ahí un resultado, ¿no? Sí, tenemos aquí password barra baja zip. Vamos a probar esto, a ver, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Vamos al escritorio, no, en descargas estaba aquí, las flags, vamos a intentar estar esto al escritorio, a ver, y pegamos aquí el password zip, y, vale, parece que funcionó. Perfecto, vamos a terminal, vamos al escritorio, a ver, vamos a ver, eh, bueno, cat flags, a ver, oh, lo tenemos. ¿Y ahí tienes por dos? Te la has ganado, te la has ganado. Vamos a registrarlo, obviamente, ¿no? Esto, eso, vamos, esto es muy importante. Comunidad hacking ético, que lo tenía por aquí, a ver, comunidad hacking ético, a ver, comunidad hacking ético. Ctf.comunidadhackingetico.es. Sí, os comparto pantalla ahora, eh, un segundito, chicos, dejar que lo haga así bien, vale. Logging, vaya, aquí sí filtro un correo, pero nada, este correo es para cosas de canal, que no tiene nada. Vale, retos, vamos aquí a la máquina correspondiente, CryptoCorp, y te hagamos la plaza de user. Sí, quítale, de Flatroot. Mira, es bueno que te haya pasado, mira, baja para abajo. Es que la has copiado entera, has puesto Flatroot, dos puntos y la flag, ¿vale? Pero fíjate, fíjate que ahora tienes 99 envíos restantes, ahí sí, todavía tienes 99 veces más de probabilidad. Esto es para evitar que puedan resolverlo por fuerza bruta. Claro, entiendo. Dice, aquí se registra cualquiera o necesitamos algo antes, pregunta TSS Ciberseguridad. No, no, totalmente gratuito, podéis entrar, os voy a compartir si queréis, bueno, si queréis compartirlo, Mario, adelante, voy por el protagonista. Sí, mira, aquí por Echad, mira, pum, ya está, copiado, ahí lo tenéis. CTF comunidadhackingetico.es, os registráis totalmente gratuito y podéis participar sin ningún problema. De hecho, ya los tres primeros lo resolvió Mario el otro día y hoy estamos resolviendo el reto 4. Sí, esta está de CryptoCorp, que ya es nombre, ya es como que dice Crypto, Cryptografía y cosas así. Que luego tenemos esta de Death Note, que esto ya será para... Esa está muy chula, esa está muy chula. Sí, genial, genial. Esto también, o sea, digamos que para aprender cosas así, escriptografía, creo que es ideal. Es una máquina que, vamos, aprendes bien. Te familiarizas, te familiarizas con distintos cifrados, bueno, y esto pues al final te llama un poquito más la atención. Y el que se quede con ganas de tema de un poquito de tema de cifrar, de criptografía y demás, tenemos también uno que hicimos, tanto HackingPro como yo, que lo hicimos para la HackerWin9, que lo tenemos también disponible, que es... Ahora paso el enlace, si queréis, por el chat. Y la verdad que está muy chulo. Y ahí tocamos 20... No sé si son 20... Cerca de 20 retos de criptografía, ¿eh? Así, muy de este estilo y está... Están potentes. Voy a quitar esto de aquí. Pues... Te lo curras, vaya. Lo intentamos, lo intentamos, hombre. Disfrutamos con estas cosas. Pues estuvo súper guapo, ¿eh? La máquina de hoy. Me gustó. Te ha gustado, ¿no? Eso es lo que... Con eso es lo que yo me quedo. ¿Vale? Para que se quede con más ganas, comparto por aquí también, ¿vale? Párate, por aquí. Que es de... Un segundito. Aquí. ¿Vale? Que es hackerwit.comunidadhackingetico.es. Y ahí tenéis, pues, de forense, de web, de criptografía, de... La verdad que es bastante chulo, ¿vale? Y lo hicimos entre unos pocos. Pues, Mario. Nuevamente. Nuevamente has superado el desafío. Ya solo te queda un desafío más, que es el reto 5. Y cuando te saques la nueva certificación para la que te estás preparando, te voy a reservar el 5... El 6 y el 7, mejor dicho. El 6 y el 7. Te lo voy a reservar para que también lo has reservado. Venga, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, ya... Ya lo sabéis, chicos, que yo estoy paso a tope... Bueno, llegamos aprendiendo para la... Este PPT. Estoy estudiando pivoting ahí a saco, buffer o overflow... Te millas así. Pero bueno, eso lleva tiempo, ¿eh? Pero bueno, pivoting estoy ya feliz porque estoy avanzando. Que eso es lo que importa. Poco a poco... Y bueno, y como siempre todo, pues lo enseñaré en el canal. O sea, eso fijo, vamos. No sé si está Hakkabi... No sé si está Hakkabi ahora mismo en el directo. Imagino que podrá estar preparando sus cosas. Pero si está por aquí, que nos avise... Que nos avise en cuanto esté listo para darle raíz, ¿vale? Se viene raíz, ¿eh? Se viene raíz a Hakkabi, sí. Ya lo sabéis, chicos, que nadie se levante... Está preparando, perfecto. Ya sabéis el dicho. Lo que sí, Mario... Normalmente no queríamos adelantar nada, pero... Eh... Se vienen cositas del EJPT, ¿no? ¿Qué puedes decir, no? ¿Qué cositas novedades nos puedes dar? Pues bueno, yo nada más diré algo muy bueno, chicos. Que bueno, que la verdad que yo estoy encantado de poder llegarmos aquí exponerlo. Bueno, tenemos algo novedoso que va a ser básicamente una academia, chicos. Os voy a enseñar una academia que estamos aquí preparando. No sé si veis la pantalla. Fórmula Hakkabi, chicos. Pues... Está ya casi ya, pues digamos, operativa. Y aquí vamos a hacer cursos. Esa es la idea. Estamos haciendo uno de la EJPT. Prepararse a tope para la EJPT desde cero. Bueno, esto es básicamente la academia. Como veis, está guapísima. Obviamente, esto pues lo hizo Mr. White. Obviamente, porque esto yo pues ni idea. Pero bueno, tenemos un curso. Mira, os comento. Preparación EJPT. Esto en un futuro estará. Tenemos curso de Base Scripting. Que este curso está ya grabado. Este es mío. Al 100%. Es un curso que yo hice. Está ya hecho. Y vamos, enseguida estará. Y en un futuro, pues bueno, vamos a sacar este. Preparación EJPT. Tenemos, o sea, obviamente habrán muchos otros cursos. Y bueno, pues habrá compañeros que también estarán aquí. En la academia. Python para hackers. Hacking Wi-Fi. OSINT. Oye, cuidadito. No digo nada y lo digo todo. La cosa promete. Totalmente. Y no solamente vamos a estar nosotros como docentes. Va a haber también muchos más compañeros. La verdad que se está haciendo. Esto es un proyecto que llevaba tiempo ya en retaguardia. Ha estado pausado porque estoy con muchos otros proyectos. Pero bueno, hemos decidido poner esto en marcha. Siempre para poner a disposición. No se trata de, ojo, sí, repito. No se trata de, vas a hacer un curso, vas a ser experto en la materia, vas a ser el mejor, ya puedes vivir esto. No. Digamos que van a ser, va a haber distintas pautas. Pero, por ejemplo, en respecto a los cursos, de lo que se intenta es que sean muy enfocados y muy modulares para algo en concreto. Por ejemplo, el de la preparación del EJPT, versión 2. Pues, lógicamente, la idea es que tocar aquellos aspectos o aquellos puntos necesarios para que puedas aprobar el examen. Por ejemplo, el tema de base scripting, que lo ha hecho Mario, que la verdad, que lo he estado viendo y está súper currado, pues va a centrarse muy en base scripting. No es tocar ahora desde cero, que es la ciberseguridad, el TCP, esto y lo otro, sino muy enfocado. Sacaremos módulos para Bursuit, sacaremos para Hacking Web, sacaremos de Forenses, sacaremos... Si vienen cositas, esto ahora mismo está todavía crudo, sino que hoy me ha dicho Mario, tío, ¿qué haces que lo expongamos? Mi idea era decirlo un poquito más adelante, pero bueno, para que sepáis que estamos ahí trabajando en esto y, bueno, a ver cómo resulta, ¿no? Nada, fijo que muy bien, a ver, es que yo lo veo ideal, la verdad, o sea, porque un curso, bueno, o sea, todos, ¿no? Pero ya es un curso muy específico en cosas, en concreto, es ideal, porque así pues, bueno, digamos que el alumno entra y dice, Ah, pues mira, quiero pues aprender base scripting, ideal, pum, curso justo para eso, quiero aprender esto otro, justo eso, es como muy específico, cosa que yo que lo veo bien guapo, ¿no? Si quieres, dale a la preparación de LJPT y vemos un poquito, estamos ahí, todavía está, está todavía muy crudo, ¿vale? Pero para que podáis ver, aquí tenemos ya la duración base de por vida, ¿vale? Una vez que agardese. Buah, tinta súper buena. Además también, el tema de esta cosa que yo, que lo veo también ideal, es un poco el hecho de hacer un curso y, bueno, pues es como vuestro curso, es decir, digamos que lo tenéis y, bueno, pues decís, mira, pues voy a pillarlo ahora y, bueno, pues puedo hacerlo dentro de un mes o de dos, o sea, es como que no estás obligado a hacerlo en poco tiempo, o sea, cosa que yo también que lo veo guapo y, bueno, obviamente también son cursos actualizables, es decir, por ejemplo, este curso, pues igual hay un punto que, bueno, queda obsoleto, pues oye, pues ahí, obviamente, será todo actualizado. Totalmente, totalmente. Así con todo. Efectivamente, la idea, por ejemplo, en el de LJPT y en muchos otros, es que incluso contemos con nuestros propios laboratorios, nuestras propias máquinas, se va a ir haciendo con diferentes estilos, ¿vale?, para el tema de ir superando cada módulo, no se trata de ver un vídeo y adelante, sino de que, vale, hemos visto el vídeo, vamos a resolver el reto, vamos a ponerlo en práctica y luego un examen final, que en este caso va a ser, no va a ser igual que el del JPT, lógicamente, porque no podemos dar pistas de esto, pero van a ser retos propios, así que la idea es que después de esto estén, estén lógicamente que estéis preparados. Y ya os digo, no se trata de ser expertos, ni que vayáis a hacer un curso de esto y ya está, ya lo sabéis todo, no. Vamos a intentar, como ha dicho Mario, vamos a intentar aportando lo que nosotros estimamos oportuno, van a ir mejorando, se van a ir añadiendo y a lo que preguntan por aquí dice, ¿va a ser mensual o pago único? En principio se está valorando ahí ciertas cosas, ya que somos una cooperativa de diferentes formadores y diferentes docentes, entonces en principio habíamos pensado en el tema de la mensualidad, pero claro, esto es un poco más lioso al principio, así que en principio, por 14,99 los primeros meses, que están al 90%, lo tenéis de por vida, ¿vale? Y a lo mejor para el que quiera dedicarse a ese, pero bueno, ya iremos viendo y avanzando porque lógicamente se va a ir de esto. Vale, dicen por aquí, bueno, la verdad que el chat se ha disparado, dice, ojito, dice, what the fuck? Pregunta Jacobi. Bueno, Jacobi, contigo tenemos que hablar, ¿eh? Contigo tenemos que hablar, que ya hemos dicho. Sí, yo vengo a Jacobi. ¿Verdad? Que como has estado de vacaciones, has llegado y has venido dándole tan duro que no has parado, no hemos querido eso, pero tenemos que hablar. Dice, qué chulo, bluetooth, blue, dice, ojo, que aumente la competencia, dice TSS Ciberseguridad. Nada, no intentamos hacer competencias, de hecho, esto va a ser muy cooperativo, en que formen parte distintos docentes, no se trata de, venga, esta es la academia, ni es la academia de Mr. Vice, ni es la academia de Mario, ni es la de Hacking Pro, ni es la de Hackay, es la de todo, ¿vale? Sí. Lógicamente, se va a ser una directriz, no es cualquiera de ellos, que estoy pensando en hacer un curso, voy a entrar, ¿no? No porque queremos dar esas pautas y esa guía, ¿no? Pero, si es verdad que va a estar formada por distintos docentes, que cada uno va a ser, pues, digamos, va a dominar su área. Vale, dice, no pasa nada, Mr. White, que llevo con mi porfolio de Angular parado desde hace seis meses. Dice, ¿de esos cursos hay alguno que me puede iniciar en el Pentesting? Pregunta Emanuel. Pues, a ver, para el tema de este mismo, por ejemplo, que tenemos aquí. Sí, ¿vale? Pero iremos tocando porque vamos a ser uno especialmente para el tema de Hacking Web, otro para el tema de Forensia, otro... Van a ser muy modulares, no se trata de cursos de 50 o 100 horas, de ir tocando un montón de pautas, que están geniales, ¿eh? Que están súper geniales, pero es un poco de que si quieres aprender, por ejemplo, me invento Bullsweep, pues, que en ese curso toques Bullsweep. No tengas que ver otras cosas que están, aunque complementarias, pero están lejos de la dinámica, ¿vale? Claro. Dicen que le saquen un NFT al que aprueban el curso sería grande. La verdad que en este caso sí van a estar con su diploma, ¿vale? Todos los que lo cursen y aprenden mínimo con un 80% de tal, pero van a tener su diploma. Dice, aunque no estaría mal, ¿eh? Eso del NFT. Dice, ya me ilusioné, dice Calderón Diego69. Toma mi dinero, dice Hidrogen. ¿Será por membresía? Bueno, esa es la pregunta que me hemos resuelto. Dice, pues, ya está, ya está todo en principio. Pues, nada, chicos. Que ya está Hakabi Operativo. Muchísimas gracias a todos por pasarse. Mario, una vez más agradecido de que pases por el canal. Te lo has vuelto a marcar. Agradecimientos míos sin ninguna duda, vamos. Y obviamente estaremos aquí en otras ocasiones. Tanto yo aquí como tú en el mío. Sí, 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 de hecho, van a venir bastantes cositas, así que ya iremos habiendo. Pues mira, permitidme un segundo que voy a ir preparando el tema del raid, ¿vale? Y ya hago la despedida oficial. Muchísimas gracias a todos, chicos, ¿eh? Y eso insisto, ¿eh? Que nadie se levante de la silla. Ya sabéis mi frase, ¿eh? Justo acabo de volver ahora que me tuve que ir muy Rijaba. Te levantaste de la silla, cuidado, ¿eh? Pues, ahora sí que sí. Estamos aquí presentando la futura academia, Rijaba. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias por pasarse. El jueves, adelanto, no vamos a hacer el de WordPress porque vamos a traer a una persona muy, 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 muy importante del sector. Y vamos a hacerle, estamos cerrando el de este. Así que el jueves está improvisado, pero lo mismo, vamos a juguetear un poco con el juego de Greyhut. No sé si os suena, pero lo estaremos viendo. Estaremos viendo que está bastante chulo. El otro día estuve con Gil ahí testeando y promete. Así que voy a pasar a la escena de despedida y le damos paso a Hakabi, ¿de acuerdo? Nos vemos en el directo de Hakabi. Un saludo muy grande. Un saludo, chicos.